Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor. En la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ambiente corazón, coloré a mi razón, deseando combatir, el sentir de este vivir. En las olas de este mar, suelo en la eternidad. Con cada luna, en Dios, con la menea de mi voz. En un caracol, pienso en moi, tu voz. La de la María, dé mi amor. 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 La de 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 mi amor.